Mierda, le llevamos poniendo el carro enfrente, 5 metros, si no. Carro atrás, carro atrás, se bajaron. Si. ¿Nos vamos o que vamos a hacer? Carro atrás, carro atrás, se bajaron. Carro atrás. Carro atrás, se bajaron. Se va a matar el gas. ¿Se las tiran las cosas o que hay que no? Vamonos, mucha, vamonos. ¿Que no entiendes? ¿Que no entiendes? ¿Que no entiendes? ¿Que no entiendes? Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Que me hiciste propio? ¿Aquí no nos van a hacer, pero, picadeli y a todos? No, 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 no.